Buenas tardes, ¿qué tal? Primero de todo, súper bonito porque hemos visto que os gustó muchísimo el terreno y a mí me hace un montón de ilusión porque al final es una apuesta y ver que pensáis lo mismo que nosotros es súper bonito. Es un terreno estupendo que queda muchísimo trabajo, no me has vuelto a hablar nada porque estamos trabajando en ello. Es muchísimo trabajo, no os podéis hacer una idea, porque aunque ya habíamos hecho el ingeniero, había hecho las instalaciones, el presupuesto y todo, pues ahora estamos intentando ajustarlo y priorizar para poder presentaros algo, una campaña que sea realista, que vaya por partes y que podamos empezar cuanto antes a trabajar en ello. Y bueno, también deciros que primero de todo, muchas gracias a las personas que nos apoyáis cada mes y sois socios o madrinas porque sois principalmente las que lo hacéis posible. Ahora mismo son 300 animales, muchísimos grandes, somos 6 personas aquí todos los días y empezamos siendo muy pequeñitos. y bueno, eso todo es gracias a vosotros y un poco que ellos están así. Y un poco recordaros la situación en la que estamos porque está lloviendo, está todo, o sea, aquí ya sabéis, no hay hierbas, está todo lleno de barro, de charco. Sé que sé que es la parte fea, que nunca la sacamos, pero es necesaria. Mabarro, Mabarro, el culo de mi niño, ¿está comiendo? Mabarro, Ivana, Arianna, Sabanero, ellos son parte de los animales más mayores, más viejecitos, que realmente necesitan, pues, más cuidados. Y la idea es sacarlos de aquí cuanto antes y que estén en su casa, que es su casa, que para eso se ha comprado y estén disfrutando de la hierba y de un espacio en condiciones. Así que, bueno, no os olvidéis que seguimos trabajando, este es el geriátrico, igual está lleno de barro. De hecho, en invierno siempre, pues, muchas se enferman, que luego no pasa nada porque estamos muy pendientes, pero que es una pena, o sea, es una pena a mí. O sea, por una parte me da alegría porque son animales que hemos salvado y por otra parte se te parte el puñetero corazón hablando mal. ¿Por qué no merecen esto? Y nada, no quería ponerme así, pero es que me pasa. Y nada, deciros que un abrazo muy grande, que quien no sea socio o no sea madrine, pues, que considere asociarse o amadrina a algún animal y que esta noche tendremos una sorpresa súper bonita que esperamos daros porque al final, pues, aunque con mucho trabajo, seguimos trabajando con la misma ilusión de ayudar a los animales y que os queremos mucho. Vienes y nos despedimos, gente. Vamos a dar un besito a la gente. No, 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 no con besitos, no. Besito así. Besito, besito. Besito, 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 besito